La bondad de Dios 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 Y hay la luz de la mala vida, de la diestra de la mala fe. La luz de una nerviosa vida, que llegó a pensar, que llegó a poder. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo, en todo el amor. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo, en todo el amor. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo, en todo el amor. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo, en todo el amor. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo, en todo el amor. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo, en todo el amor. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo, en todo el amor. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo, en todo el amor. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo, en todo el amor. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo. Encapar de ser, y hablar sin crecer, se confió en la vida que no termina yo.